¡Hola! ¿Qué tal, amiguitos? ¡Bienvenidos a un nuevo día artisteando juguetes! Bueno, pues hoy tenemos aquí a Cayetana, que está muy contenta, pero le he reñido un poquito, porque mirad, vosotros creéis que puede ir en manga corta y con los pies al aire se va a resfriar, porque aquí hace mucho frío y está llevando en invierno, casi es Navidad. Así que le he dicho que nos tenemos que vestir más de invierno y ella me ha dicho que sí, pero que le tenéis que ayudar vosotros a escoger la ropa. ¿Qué os parece? Pues quedaros a ver el vídeo. Pues bueno, aquí tenemos a Cayetana. Ella os saluda y le he dicho que tenemos que vestirnos de invierno. Y vamos a poner este body tan chulo, con esto o esto, lo tiene que elegir ella, y estos zapatitos. Así que vamos allá y vamos a cambiarla. Lo primero que vamos a hacer es quitarle sus lacitos del pelo. Se los quitamos y se los colocamos por allí. Muy bien. Ahora le vamos a quitar también la diadema y las coletitas se las vamos a dejar. Muy bien. Ahora le quitamos el chupete, se lo ponemos por aquí y ahora vamos a quitarle el vestidito. Le hacemos así y se lo vamos a quitar. La vamos a poner aquí a nuestra bebé y bueno, le podemos ir hablando, podemos ir jugando con ella mientras la desvestimos. Bueno, supongo que vosotros ya habéis vestido de invierno a vuestras bebés también. Lo que pasa es que Cayetana siempre quería ponerse este vestido y este vestido no se puede poner siempre. Pero bueno, no pasa nada. Y por cierto, vuestras bebés y vuestras muñecas ya están pillando los juguetes para Navidad. Porque Cayetana y Valeria y Bianca no paran de mirar el catálogo de juguetes. Y lo quieren todo. En un próximo vídeo, si queréis, me lo podéis dejar en comentarios. Vamos a hacer la carta a Papá Noel o a Santa Claus. Y después, más adelante, haremos la carta a los reyes. Y bueno, pues podemos hacer un vídeo de lo que se pide Cayetana, otro vídeo de lo que se pide Bianca. ¿Os parece bien? Pues si queréis que haga este vídeo, me lo podéis dejar en comentarios. Y vamos a ir vistiendo a Cayetana. ¡Y tachán! Aquí tenemos a Cayetana. Que mirad, qué guapa está ya. Ya le queda súper bien, con mini. Y bueno, mirad qué costumbre ha pillado. Ahora se está chupando el dedito. Pero bueno, ya está mucho más calentita. Y a ver, ella ha elegido estos zapatitos. Y bueno, se los voy a dejar poner porque son tejanitos. Y aquí tienen como un poquito de calcetín. Son de nenuco. Pero le van bien a ella porque como es chiquitita, simplemente le ponemos así en el pincecito. Hacemos así. Y le estiramos. Y ya está. Y le quedan súper genial. Y tachán. Así está Cayetana con sus piedecitos ya calentitos. Y ahora solo quedaría peinarla. Pero como a la Baby Alive le quedan muy bien las coletas que siempre lleva puestas, le vamos a dejar estas dos coletitas. Y le vamos a poner o este, Rosita, o este. ¿Cuál quieres, Cayetana? Este. Pues bueno, Cayetana ha elegido este. Y la verdad es que me gusta mucho porque así va conjuntada de Rosita. Y simplemente le pasamos la diademita por aquí. Se la ponemos así un poquito bien, mona. Y así quedaría Cayetana. ¿No os parece que está buenísima? A mí sí que me lo parece. Mirad qué guapísima que es Cayetana. Hola, amiguitos. Soy Cayetana. Pues bueno, así quedaría Cayetana ya vestidita más de invierno. En los próximos vídeos nos vemos. Un besito muy fuerte. Y no olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos. Y mientras más visitas tenga, antes subiré el vídeo de la carta a los Reyes Magos y a Papá Noel. Un beso muy fuerte, amiguitos. ¡Ay! Se me olvidaba. No olvidéis pasaros por el blog que os dejaré aquí el link. En el blog de Artisteando Juguetes veréis muchos vídeos y fotos y cosas divertidas. Un beso muy fuerte. ¡Adiós! ¡Adiós!